bueno seguimos con otro vídeo ahora vamos a hacer la de falsa ilusión la voy a hacer en tono de re y en tono de fa las voy a tocar en las dos después del tutorial en tono de re mayor y en tono de fa mayor en re queda la voz más cómoda para cantar y en fa queda un poquito altita acordeón de sol tono de re vamos a empezar ese es el tono de re mayor de hecho no soy de tutoriales en re es el primero sería así si no le pueden hacer así le hacen nomás y si pueden una vez más una vez más lento y la segunda parte sería casi igual y ¡Vamos ahí! Ahí quedaría en tono de re, ámonos al de fa ¡Vamos a hacerlo también en faz! ¡Presiona! Y es lo mismo, no más que en esa calle en faz aquí La misma técnica ¡Oh! Si no pueden hacer eso es real Más lento Más lento Y se repite, muy parecido Otra vez Más lento Para que se escuche Lo voy a hacer otra vez lento Perdón